Muy buenas, hoy día vamos a aprender a utilizar la librería de validación de Codeigniter para poder verificar todos los datos de nuestro formulario y ver si es un registro propenso para poder guardar seguida en nuestra base. Entonces vamos a tener que utilizar esta librería que ya trae bastantes reglas muy comunes que se pueden usar. De igual manera si tú no cubriera todo el paquete de reglas que tiene con lo que tú necesitas, también te da la posibilidad de poder extender las funcionalidades y en este caso agregar reglas custom para que puedas utilizarlas como más te convenga. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo muy básico, realmente no nos vamos a meter a todas las funcionalidades que tiene la biblioteca, pero nos va a servir perfectamente para nuestro proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro código y vamos a borrar esta estructura de datos que ya nos va a servir porque ahora sí vamos a traer el método POST como tal. Entonces lo primero que vamos a hacer es traer a nuestro servicio de validación con esta función global y validation. Especificamos que traiga una instancia de esta clase. Entonces vamos a capturarla aquí en una variable la cual ya podemos desde este momento empezar a llamar a las funciones. Ahora afortunadamente Codeigniter pues ya trae esa librería la cual contiene una serie de métodos que te ayudan a validar datos o formularios. Esto obviamente es súper útil porque a ti no te gustaría pues estar haciendo todas las validaciones para cada uno de los campos. Entonces ya trae algunas reglas definidas las cuales pues son las más comunes, pero al igual tú tienes la posibilidad de hacer reglas personalizadas que puedan adaptarse más a tu lógica de negocios. Entonces vamos a empezar a utilizar algunas de las que están aquí. Obviamente no vamos a ver toda la librería. Vamos a ponerle validation set rules y vamos a pasar como parámetro un array. El cual en estructura clave valor pues primero debemos de pasar la llave que sería equivalente al campo name de nuestros inputs. En este caso vamos a empezar de arriba para abajo primero con el nombre. Entonces lo ponemos aquí y vamos a especificar las reglas que están asignadas a ese input. Ahora aquí lo que requerimos pues es que sea primero que obviamente como su nombre le indica pues sea requerido el campo de que no lo dejen en vacío. Entonces para eso ya existe una regla que se llama required. Y vamos a ir separando cada una de las reglas. Podemos poner una o más dentro de cada una de las filas. Entonces vamos a decirle que sea requerido y al mismo tiempo que solamente acepte letras y espacios. Que eso lo podemos sacar con alphaspace que ya se encuentra aquí en la misma tabla. Entonces voy a duplicar esto y vamos a hacer lo mismo para surname. Porque obviamente pues debe de cumplir la misma estructura no deja de ser parte del nombre. Entonces y pues vamos a seguir bajando aquí en el formulario. Aquí nos encontramos ahora con correo que tiene una llave email. Y vamos a especificar sus reglas. En este caso debería de ser requerido y en la misma tabla ya tiene una función que se llama valid email. La cual nos va a servir para que tenga una estructura de email correcta. Ahora, por último como este email es el que van a utilizar para loguear en el sistema. Obviamente debe de ser único. Inclusive nuestra base de datos pues ya lo hemos especificado así. Por ende necesitamos una regla que sea capaz de poder ir a la base de datos y verificar en todos los registros. Si es que ese email ya existe. Obviamente si existe pues debe de mandar un error que diga que debes de teclear otro email. Porque ese ya se encuentra registrado. Entonces hay que utilizar una función aquí que ya hace todo ese trabajo por nosotros. Que se llama isUnique. Ok, entonces la copiamos, la pegamos de este lado. Y dentro de ella vamos a especificar a qué tabla y campo va a ir a buscar. Entonces la tabla obviamente se llama users y el campo se llama email. Ok. Bien, vamos a seguir ahora con nuestras reglas. Vamos a ir con el siguiente campo que se llama idCountry que es toda la lista de países. Obviamente aquí lo que va a pasar cuando haga post pues es que envíe solamente el identificador de ese país. Entonces lo que buscamos aquí primeramente pues es de que sea requerido. Después ir a la base de datos y ver si ese campo ya existe. Porque si es digamos único. O sea que le estás enviando un valor que no existe. Entonces ahí fallaría esa validación. Para eso podemos utilizar pues la forma inversa de esto que se llama isNotUnique. Que es otra regla que también está disponible. Y vamos a decirle que vaya a buscar a la tabla countries al campo idCountry. Ok. Y con esto ya tendríamos preparadas nuestras reglas. Aquí es importante nada más destacar de que no son lo mismo isUnique y isNotUnique. IsUnique como ya te lo había dicho va y busca a la base de datos. Si se encuentra un registro que se parezca al que tú le estás enviando pues va a fallar en la validación. Y en forma contraria isNotUnique lo que va a hacer pues es que si el registro que le estás enviando no se parece a ninguno de los que están en la tabla. Pues va a fallar en la validación. Que es específicamente lo que buscamos porque no nos gustaría mandar por ejemplo un identificador 16. Porque obviamente ese no existe. No está asignado a ningún país. Entonces aquí sirve esto perfectamente. Por último ya nada más vamos a verificar el password. Que el password pues debería de ser requerido sin ninguna cuestión de alphespace ni nada porque va a ir cifrado. Y también debemos enviar, bueno en este caso verificar de que la confirmación del password pues sea igual. ¿Qué es lo que hace la confirmación de contraseña? Pues es simplemente ser igual, o sea este campo debe ser igual al de arriba. Ya es todo. Entonces ¿Cómo hacemos eso? Existe una regla aquí que se llama matches al parecer. Voy a buscarla por aquí. Se encuentra, aquí está, matches. Esta regla lo que hace pues es regresar, en este caso pasar la regla si es que si concuerda con ese campo el password. Entonces ya nada más hay que pasarle aquí a qué campo es el que quiere hacer match. Que sería al c-password. Bien, entonces ya tenemos preparados hasta este momento nuestras reglas. Bien, por último vamos a verificar que todo esto esté funcionando. Entonces vamos a hacer un if y decirle que si no, en este caso, si la validación con un request, with request. Aquí obviamente le debemos de pasar un request y correr nuestras reglas. Entonces ¿Qué es lo que dice aquí? Pues simplemente si las reglas fallaron va a entrar y va a ejecutar lo que está dentro del if. Vamos a tener que pasarle el request. ¿Dónde viene el request? Pues simplemente haciendo this request. Ya tenemos acceso a él. ¿Qué es el request? Pues es toda la estructura de la petición que se está haciendo al servidor. Entonces simplemente aquí con este método pues podemos pasarle el request y ya traería los datos y ejecutaría las reglas con esos datos. Entonces es todo lo que hace. Entonces ahorita vamos a poner un else o bueno vamos a dejarlo así, nada más vamos a poner un exit para que no ejecute todas las cuestiones de abajo porque aquí todavía hay que hacer algunas cosas. Entonces ¿Qué es lo que va a pasar si no pasan las reglas? Pues obviamente mandar los errores. Entonces voy a utilizar la función por el momento getErrors. Ya en el siguiente video vamos a pintarlos en el formulario pero ahorita lo que me importa nada más es depurar a ver si están funcionando las reglas. Entonces vamos a usar kin con doble D. ¿Qué es lo que hace doble D? Pues simplemente corta la ejecución de todo. O sea nada más hasta aquí se va a quedar digamos es como poner un exit. Y también existe nada más con una D que esto lo que hace pues es seguir la ejecución del código pero mandar la depuración. Entonces ahorita yo voy a usar doble D y voy a irme al formulario para hacer algunas modificaciones. Tenemos que encerrar todo el formulario dentro de una etiqueta form porque obviamente no estamos usando ahorita Ajax. Entonces voy a encerrar todo mi formulario en un form. Vamos a poner una acción y un método. El método obviamente debería de ser post y la acción pues debería de ir a alguna URL. ¿Qué URL va a ir? Pues obviamente ejecutar el método store. Todavía no existe esa ruta entonces la voy a crear yo. Aquí voy a duplicar esta dentro de nuestro grupo de out. Y voy a poner store. Aquí que ejecuta el método store de nuestro controlador de register. Y voy a borrar este alias porque no lo voy a ocupar. ¿Ok? Aquí es importante ponerlo que es una petición de tipo post. O sea que solamente se acepten peticiones de tipo post a esta dirección. Obviamente si yo trato de entrar por get a out diagonal store pues me va a mandar un error porque solamente acepta peticiones de tipo post. Entonces voy a irme acá a mi formulario y voy a poner out diagonal store. Y ya con esto ya debería de estar haciendo la redirección. En este caso yendo aquí a register y pues validando ¿no? Entonces vamos a irnos a nuestro formulario y vamos a hacer la prueba. Yo la voy a mandar así. Aquí me manda un error de validación pero este es del clientes por el tema de HTML5 que ya puede validar campos. Este es de tipo email. Entonces le voy a dar el submit y ya nos manda nuestra depuración. Con cinco valores. En este caso aquí nos dice que el nombre requerido, el apellido requerido, la estructura de email no está bien. El id country requerido y la contraseña igual. Entonces vamos a ver que funcionen bien. Por ejemplo, si yo me regreso aquí y voy a poner algo aquí en nombre pues ya esa regla debería de pasar. Registrar ¿no? Entonces voy a copiar este que ya existe y lo voy a pegar aquí y vamos a ver que es lo que pasa. Si le doy a registrarme. Aquí nos dice el email, el campo email debe contener un valor único. Entonces no está pasando esta regla con ese email. Otra de las cuestiones que podemos probar pues es el país. Obviamente aquí pues en esencia si nadie mueve nada pues debería de pasar un id válido porque al final de cuentas esto viene cargado desde base. Pero vamos a decir que yo inspecciono aquí el elemento y modifico por ejemplo el identificador de Cameron. Voy a ponerle un 16 que obviamente ese valor no se encuentra en base de datos. Entonces si yo le doy a registrarme, bueno aquí voy a cubrir con esto Gmail. Si yo le doy a registrarme pues aquí mismo me dice que debe de contener un campo o un valor que esté previamente existente ¿no? En la base de datos. Entonces están funcionando correctamente ya mis reglas. Nada más falta por ejemplo probarlo de contraseña aquí con una contraseña que no haga match. Que no sea igual a esa entonces voy a poner algo así. Nos debería de mandar un error de password. Aquí mismo dice el password no corresponde con el c-password, etc. Entonces tú puedes ya después modificar los mensajes porque obviamente esto no es, no le da nada de feedback al usuario. No sabe que es el-password pero bueno. Ahorita por ser un ejemplo pues no hay ningún problema ¿no? Entonces voy a registrar uno por ejemplo que se llame pepe romero hola arroba gmail punto com. Voy a poner un país, voy a poner una contraseña que dio una confirmación correcta. Estos datos son correctos entonces si yo le doy registrarme ya me pone la pantalla en blanco porque ya no, o sea ya pasó. Ya no entró dentro del if sino que ya siguió de este lado pero como encontró el exit pues ya no logró guardar. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente vamos a ver cómo pintar nuestros errores y cómo en dado caso de que sea válido pues ya ejecutar las funciones y guardar correctamente los datos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.